Vive Radio Segovia Nueve minutos sobre las nueve, una hora muy redonda para comenzar a conversar con los amigos, como hacemos cada viernes en nuestro espacio, vive con experiencia, experiencia de segovianos, siempre decimos de nacimiento, de corazón, de residencia, con mucha experiencia, con una Segovia muy vivida, no por los años, que son gente joven también, gente joven de espíritu, a quienes vamos a empezar a saludar. Lucio de Pablo, gracias por volver a estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. En este ratito. Muy vivida Segovia, ¿no? Sí, sí, muy vivida. ¿Y lo que nos queda? ¿Y lo que nos queda? Por supuesto que sí. Félix, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues muy bien. Encantado de recibirte. Un placer, acompañaros. También muy vivida Segovia, capital y provincia. Capital y provincia. Y muy recorrida. También Madrid, lo sé. Y también muy vivida Madrid y Segovia por José Luis López Abra. Bienvenido, gracias. Muy buenas. Oye, y con esas vivencias y esa experiencia, pues tenemos que ir acogiendo muchísimos temas porque las circunstancias están complicadas. No solo en la política. Hemos hablado en muchas ocasiones en este ratito de conversación de la ley de amnistía. ¿Llegará? ¿No llegará? Ya se ha aprobado. Se aprobó ayer. Quizá era algo esperado. No sé si lo esperabais todos, que se aprobara. Quizá lo que también sorprenda, y a mí me sorprendía ayer, aunque lo esperaba, eran los mensajes de los grupos independentistas cuando acabaron ahí en el Congreso. Parece que esta ley de amnistía se promulgaba y se intentaba aprobar para buscar esa conciliación con el conflicto, como llaman algunos catalán. Pero finalmente ellos anunciaron que van a seguir su camino hacia la independencia. Es decir, que parece que ahí no se ha modificado nada. No sé si eso va a crear nuevas tensiones, porque ellos van a seguir por el camino que tenían marcado. Ahí no se apean, ¿no? No sé qué os parece. Pues que va a seguir así o peor. La verdad es que creo que, fíjate, me ha parecido de muy mal gusto. Porque llegar a este punto y todas las consecuencias que tiene y que ha tenido el proceso, y nada más aprobarse, como dices, y ya me estás diciendo, no, no, pues esto es el principio. Vamos a ver, hoy te tenías que haber estado calladito, haber celebrado que hemos llegado hasta aquí, y luego ya hablaremos, porque lo único que haces es crispar y dar pie a que siga esto en aumento. Que me parece que tenemos cosas más urgentes que tratar. Sí, bueno, independientemente de un análisis más profundo, está claro que las declaraciones de ayer tienen una clave electoral y electoralista. Ahí están las elecciones próximas. Claro, es decir, lo que no pueden permitirse los partidos independentistas, ni ERC, ni Junts, ni los comunes, es aparecer como siervos del poder central. Entonces, en pleno preproceso de una campaña electoral, ahí el presidente de la Generalitat, yo creo que ha hecho una jugada de jugador ajedrez. Muy bien medida, porque una de las claves de las elecciones al Parlamento catalán va a estar en quién recoge los votos del independentismo. Ahí va a estar la pelea. Y en cuanto a la ley yo, la verdad es que no la conozco en profundidad. He preferido, he perturbado mi mente con ese análisis. Tengo cosas más interesantes en las que pensar. Pero bueno, es consustancial a la historia de España. Desde la llegada del primer Borbón iniciamos esas correrías y llevamos siglos sin solucionarlo. Pero yo creo que tiene poco recorrido. Yo, Lucio, a mí no me preocupa para nada porque en el contexto internacional en el que vivimos, en el contexto europeo, yo creo que es un canto de sirenas. Es igual que acudir con lanza y escudo al trabajo, o con un pizarrín, o ya se va con ordenador. Pero es el agarre que tienen para pervivir en las instituciones. Entonces, ¿qué nos contarían o qué contarían a los ciudadanos, sobre todo a los ciudadanos catalanes, los partidos independentistas, si no hablarán de la independencia? Pues claro, tocaría hacer otras cosas que... Igual hay que ponerse a trabajar por la gente. Claro, no es tan... Ni yo creo que se les espera. Es decir, cuando el objetivo es tan atemporal como es este, yo creo que todo lo demás... Por tanto, como te decía, o como te decía al principio, es que ni la voy a leer en profundidad, porque es que eso me parece... Yo creo, además, es que hay una sensación de que todo vale. De alguna forma, yo creo que desde fuera la gente percibe ahí un desconcierto enorme, yo creo. Y si esto no funciona, nos inventamos otra cosa, y así estamos una detrás de otra. Yo veo un lío enorme aquí. El lío, desde luego, ha habido en la política esta semana, porque no paramos de... Llevamos ya dos semanas por aquí hablando, o tres semanas, yo creo, hablando de nuevos apuntes de corrupción, de personajes que van saliendo de nuevas situaciones. Esta semana se mezclaba también, ya sé que estamos en Segovia, pero es actualidad nacional, pues con un poco el bodevil que se ha creado con la pareja de la presidenta de Madrid. Se ha convertido ya todo en un enfrentamiento personal entre ella y Pedro Sánchez. Y yo creo que al final es que todo eso, como decimos siempre, por traerlo más aquí, complica también la vida política más cercana. Sí, además es que se está embarrando. O sea, a mí me recuerda mucho a esas películas que ves en una piscina de barro pegándose, porque están... Y tú más, y tú más, parece que son niños de cole. Y tú más, bueno, vamos a ver, tú tienes este problema, arregla este problema, y si tienes consecuencias políticas, las tendrás que asumir, de un lado o de otro. La verdad es que los dobles raseros que se están aplicando ahora mismo en la política, eso crispa mucho. Hoy esto es delito, pero son los jueces los malos, hoy esto no es delito, porque ahora es otra cosa. Parece también, joder, que nos acercamos a historias como en el fútbol, ¿no? No, pierdo y son los árbitros. Gano y es árbitro, pues esto es igual. Ah, no, es que son los jueces. ¿Qué jueces? Si aquí hay un delito, da igual que sea verde, amarillo o que rojo. Tienes que cumplir y punto. Y lo que no puede ser es que a mí me pidas la dimisión para unas cosas, para otras días que son los jueces, y para otras, tanto unos como otros, digas que ha sido el Espíritu Santo. A mí eso, de verdad, que la gente se echa crispada ya, y dice, joder, ¿pero esto qué es? ¿Qué cachondeo es este? Eso como en el cine, como en lo que el viento se llevó, Clark Gable le dice a Vivian Leigh, querida, me importa un bledo. Y es un problema serio el que está ocurriendo en la película, pero al final es que ellos son cosas como que se meten por medio, como decía él, de barro, barro, una lucha de barro sin cuartel, donde tú eres más, tú eres menos, no sé qué, y así. Es una pelea, pero eso acaba tapando, ¿no? Félix lo prueba, de verdad, ¿no? Yo es que yo siempre intento ver la parte positiva de las cosas, y la parte buena. Es decir, estamos hablando de procesos donde los tribunales, me da igual que sea Hacienda, que sean los tribunales de justicia, por suerte ahora se conoce a quien delinque. Es decir, yo creo que el respeto a la legalidad es fundamental y el respeto a los procesos judiciales. ¿Qué es lo que estamos viviendo en España? Pues lo que yo creo que en España estamos viviendo es una injerencia permanente de los grupos políticos en la justicia y de la justicia en la política. Y yo creo que por ahí vienen los... de esas historias recogemos la mala praxis actual. Es decir, yo que la justicia descubra quién ha delinquido, quién se ha organizado, quién ha aprovechado determinadas coyunturas para obtener un beneficio personal, me parece tremendamente positivo. En principio, sea quien sea, sea del partido que sea y sea del grupo que sea. Lo que no me parece tan correcto es la utilización política que se hace, tanto por unas partes como por otras, de esos procedimientos. Yo creo que hay que dejar los procedimientos, separar las ramas de las hojas y ver que tiene responsabilidades penales y que la ley actúe con todo el rigor y con toda la fuerza que pueda. Pero yo creo que eso no está fuera del problema fundamental, que como decía, es la injerencia de la política en la justicia y de la justicia en la política. Es decir, ¿por qué somos incapaces de haber renovado el Consejo General del Poder Judicial? ¿Quién es la culpa que no esté renovado? A mí me da igual de quién es la culpa. El hecho real es que ni los jueces son capaces de ajustarse ni los políticos de ajustar el tema. Y yo creo que por ahí viene, porque en esa injerencia, en ese barro, como decía José Luis, en ese barro, pues ahora los contendientes o algunos contendientes les va de maravilla. Y no hay que olvidar que en política el adversario le tienes en el otro partido y el enemigo le tienes en el tuyo. Difícilmente determinadas cuestiones... Una buena reflexión que se hace realidad. En las cuestiones nos enteraríamos, se enteraría la opinión pública, los medios de comunicación y nos lo contarían si la información no saliera de dentro de la propia organización. Es decir, yo si se me permite un tascarrillo, iba a decir, estoy seguro, pero nunca hay que estar seguro en la vida de nada. Pero estoy convencido, o quiero estar convencido, que por ejemplo el asunto este de la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha salido esa información de dentro, igual que el entorno de Ábalos, por llamarlo de alguna manera, también ha salido de dentro. Pero yo, si algo pasa en mi cocina, o lo cuentan mi mujer o mis hijas o yo. Si no, difícilmente tú desde Segovia, eh, Lucio, te vas a enterar. Aunque luego tú lo cuentes. Oye, qué traicionera la política. Continuando a lo que decía Félix, aquella frase que decía, ten cerca a tus amigos, pero mucho más cerca a tus enemigos, ¿no? Algo así. Por ahí va la cosa. Creo que qué parte más traicionera tiene la política en eso, ¿no? No sé si como la vida misma al final, pero la gente cercana a veces te traiciona mal, ¿no? Sí, monopolizar este tema porque yo le sufro, eso sí lo sufro, ¿no? Yo creo que ese es el problema nuclear que tenemos ahora en el mundo occidental. Es decir, la mala política. Yo no hablaría de la política, hablaría de la mala política. Yo una de las críticas que realizo y que llevo mucho tiempo realizando es cuando el cargo político se convierte en un fin en sí mismo. Para mí ese es el problema. Entonces los partidos políticos en muchos casos se han convertido en lobbies de poder donde el que llega ahí no tiene, perdonad la expresión, ni oficio ni beneficio. Entonces se agarra al mango aunque esté ardiendo. Se profesionaliza, ¿no? Y eso, claro. Y eso es un problema. Es un problema que en el caso español, en el caso nuestro, esta sociedad, es un problema muy grave que tiene el Partido Socialista y el Partido Popular. Es decir, el Partido Socialista y el Partido Popular, su propia organización interna hace que sea su principal enemigo. Es el principal enemigo en la organización interna. Y yo creo que los ciudadanos de eso nos damos cuenta, ¿no? Decíamos antes que muchas veces estas peleas de barro que estábamos utilizando como metáfora tapan el trabajo que se puede hacer por los buenos políticos en pro de ayudarnos a los ciudadanos. Hoy se ha hablado de las medidas, hoy se publicaban en el BOE los índices de referencia para los alquileres con esa ley de vivienda que parece que de momento solo se va a aplicar en Cataluña. Con esas zonas tensionadas que se llaman, ¿no? Se puede declarar una zona tensionada para que haya un control del precio de los alquileres. Viniéndonos a Segovia, esa zona o posibilidad de declarar zona tensionada no se ha aceptado. De momento aquí, bueno, ni en otros muchos lugares del país. ¿Creéis que es un problema, si lo comparamos también cuando nosotros, vamos a decir, éramos jóvenes, el problema de la vivienda sigue siendo un problema desde luego real? Pero el alquiler, Segovia es una de las ciudades más caras, sin duda alguna. No sé cómo lo palpáis vosotros y comparado también si tenéis además hijos jóvenes que lo estarán sufriendo o cuando vosotros empezabais a moveros y buscaros la vida, ¿no? Y la vivienda. Sí, la verdad es que aquí Segovia ha sido un ejemplo de lo que ha sido esa burbuja del alquiler, ¿no? En Segovia ha sido la provincia, bueno, la capital que más ha subido el alquiler. Y luego además es que tenemos aquí dos problemas añadidos. El general que hay en toda España del alquiler, que está muy caro, pero es genérico. Y luego el particular de Segovia, el particular de Segovia que, por ejemplo, el casco viejo ya es imposible por cuestiones relacionadas con empresas privadas que se están haciendo con todo el casco para hacerlo una residencia estudiantil y en parte también turística. Y eso lo que está haciendo es que la gente huya de Segovia, que ya de por sí huía. Pero ahora es imposible, es imposible plantearse, estamos hablando de la demografía que está muy baja, que no tenemos natalidad, que si es que no podemos establecer en una ciudad como Segovia una familia. Porque es imposible. Para una pareja el trabajo, muy poco, no tenemos tejido industrial, no tenemos apenas trabajo que no esté relacionado con la hostelería. Y luego encima tenemos unos alquileres que son estratosféricos. O sea, para encontrar algo regular hay que irse al Alfot. Para estar en el Alfot necesitas un coche, otro gasto. Entonces, la verdad es que se está poniendo esto de unas maneras. Y aparte la ley está desaprobada. Si es una ley que se aprueba, que se publica hoy en el BOE, pero la tienen que aplicar las comunidades, 11 comunidades son del PP, aunque esté bien la ley no la van a aplicar. Entonces, volvemos otra vez al barro, la verdad. Pues sí, yo creo que está carísimo el alquiler, pero es que además se pierde el tejido emocional de las ciudades. Yo creo, de alguna forma, cuando ahora subes por la calle Real, yo que soy de Madrid, y digamos cuando me encuentro con esta ciudad pequeñita, es como un barrio de Madrid, pero con la alegría y la gracia que tiene esta ciudad, ¿no? Y ahora subes por la calle Real y se ha perdido la mitad del vínculo que a mí me unía con las cosas, con la ciudad. No quedan casi tiendas originales, muy poquitas. Casi todas son franquicias. Lo que dice Lucio, al final son casi todas industrias extranjeras que vienen, hacen franquicias igual aquí que en Burgos, que en Madrid, que en Europa. Vamos, es. Y se pierde la esencia, yo creo, y es fundamental. Todavía la gente desaparece y se va. Aquí no tienen nada que hacer. Si al final la calle Real va a ser igual que la calle Real, te iba a decir, de cualquier otra ciudad, pues se pierde un poco esa esencia, yo creo que es la clave. He oído decir muchas veces que corremos el riesgo de que se convierta como en un parque temático, turístico, ¿no? Finalmente este tipo de ciudades. Sí, los cascos históricos, yo creo que en muchos casos se están convirtiendo en auténticos decoradores de cartón-piedra para el turismo y poquito más. Pero profundizando un poco, yo creo que en España hay un problema, que no se ha potenciado suficientemente la cultura del alquiler. A ver, nosotros, desde el punto de vista histórico, por lo menos en Castilla, que es donde vivimos nosotros, siempre hemos tenido una ansia de propiedad. Es decir, parece que si no eras propietario, no eras nadie. En un pueblo que no es propietario de una casa con un corral, como eran nuestros abuelos, pues eran Mindundi. Y después, en los años 60, el que no tenía un piso en el primer bloque más bonito que hacían en esta radio de la ciudad, no era nadie. Y después nos comieron el tarro con las series norteamericanas, que había que tener una casa adosada, con una zona muy grande de entrada, donde dejabas el coche para que todo... Es decir, esto no es baladí. Entonces no tenemos cultura del alquiler. Socialmente, el que vive en alquiler es que no sé... Es decir, el menor. El menor. El que no es propietario, el menor. Que ha ido sucediendo con los propietarios, que a veces han sido más propietarios. Es decir, han tenido más. Y el alquiler se ha encarecido. La Administración no ha intervenido con suficiente fuerza. Hacemos planes cuya competencia es de las comunidades autónomas, los planes globales urbanísticos, pero después la normativa la tienen que hacer los ayuntamientos. No hay una conexión clara. Yo creo que la Administración Pública debe intervenir en el mundo de la vivienda, porque la vivienda es un derecho. Debe intervenir con dureza. Lo que hemos visto en los últimos años con las sociedades estas que intervienen, tanto las financieras, privadas, como a través del SAVE, como a través de la sociedad pública, no han solucionado el problema. Seguimos con asuntos tú que eres de Madrid, José Luis. Por ejemplo, yo ayer antes de leer vi en una cadena de televisión que todavía sigue en problemas de guetos, como la cañada real en Madrid. Para eso Segovia, yo creo que para eso Segovia fue una ciudad pionera. En Segovia se hizo un trabajo muy importante, yo creo que por los diferentes ayuntamientos y de diferente color político, en intentar realojar de una forma digna a unos asentamientos que había en varias zonas de la ciudad. Una integración real. Una integración real. Yo creo que eso en Segovia, yo que no vivía en Segovia, vivía en la Granja, yo siempre lo vi como algo muy positivo. Y ahí coincidieron alcaldes y alcaldesas de diferentes signos. Y hoy hay pocos guetos. Yo no quiero citar ninguno de los que cuando vieron chaval se visitaban. Prácticamente han desaparecido. Además, con una integración de etnia diferente, de cultura diferente, yo creo que eso en Segovia fue un ejemplo. Es verdad que tuvo una parte negativa que vosotros comentabais, si lo conocéis mejor que yo, que es el desalojo social y ciudadano del casco histórico. Pero claro, ahí las administraciones ponemos muy poquito en nuestra parte, porque si nos llevamos permanentemente determinados servicios al Estrarradio, que no lo critico, que igual hay que llevárselos, sabemos que el coste que estamos dando es no usar esos inmuebles, esos grandes inmuebles que por ejemplo tienen las ciudades de Segovia, para un uso privado, pero también para un uso público. Es decir, ¿por qué los institutos no pueden estar en todo el casco histórico? ¿Por qué las zonas de atención al público no se pueden utilizar en un edificio que a lo mejor fue un palacio o a lo mejor fue un castillo? Es decir, el uso público de esos elementos urbanísticos monumentales puede ser una situación en la que los cascos no se nos hundan. Y después yo creo, repito, que la administración, no sé si la central o la autonómica o ambas, tienen que ayudar a los ayuntamientos en intervenir en el mercado de la vivienda y en el mercado público. Yo creo además que eso que decías de los espacios que se pierden, por ejemplo, palacios que están vacíos o hospitales que están vacíos, todo eso, en vez de llevárselo fuera, que imagino que a lo mejor tiene su sentido, pero ocuparlo de otra manera, aunque sea a nivel artístico, cultural, la ciudad, cualquier ciudad, demanda siempre espacios culturales continuamente. No hay cines, tienes que irte a un polígono a ver una película. Esas cosas yo creo que van perdiendo ciudad. Se pierde ciudad, se pierde vida, Lucio. Tú eres un tipo del barrio, ¿no?, de moverte por las calles. Pues la verdad es que sí, se pierde y bastante. Además, al hilo de todo lo que estamos comentando, y hace tiempo ya lo decíamos, había algún movimiento de segoviano que hablaba de dar contenido a todos esos edificios. Por ejemplo, se ha hecho una universidad en la Plaza de los Leones cuando se han podido ocupar edificios en el casco antiguo que hubieran dado a su vez, aparte de vida, a esos propios edificios, a los alrededores, al casco viejo. Que no sea solo eso, la calle Real, que es lo que estabas hablando hace un momento. Así es que es verdad, que parece que no sabes por qué ciudad estás. Cierra los ojos y dice, estoy en Segovia donde estoy. Y el que se convierta en una residencia de estudiantes, pues a lo mejor tampoco está tan mal dentro de que no echen al resto de los segovianos. Pero bueno, la universidad podría haber estado donde fica el edificio del INSS, el hospital antes del 18 de julio. Hay unos pedazos de edificios que rehabilitándoles un poco no se tendrían que haber hecho mamotretos como la universidad, que hubiera sido a lo mejor esa zona una zona deportiva que no tiene, por ejemplo, el centro de la ciudad. No sé, dar otro uso, porque los edificios no los podemos echar abajo. De hecho, algunos están cayendo solos de falta de uso, precisamente. Y entonces, bueno, pues eso lo que está haciendo es que los segovianos luego acudamos a la ciudad en determinados momentos, ¿no? Subes a lo mejor a tomar el vermouth, subes en la fiesta de Segovia, subes en Semana Santa, subes en carnavales, pero el resto de tiempo la obvias. Dices, no, si vienen unos amigos, les enseño por dónde hay que ir y tal, pero al casco viejo cada vez nos estamos alejando más. Cada vez nos estamos haciendo, que también es bueno irse a la radio, pero no obligados. Nos están obligando a irnos del casco viejo. Y eso yo creo que tiene su peligro, porque al final, pues, lo que estamos hablando va a ser un museo pateado. Bueno, pues, eso es muy bonito, pero creo que para los segovianos es una tristeza terrible. Claro, y además eso supongo que no atrae lo que queremos atraer, población muchas veces, ¿no? Y eso no atrae población, atrae turismo, que está bien, pero no trae... Cuando decimos, ¿no?, cuando visitamos una ciudad como Segovia o Salamanca, dices, aquí hay calidad de vida, ¿no? No hay calidad de vida, pero sí cada vez esa calidad de vida se va al exterior. Precisamente ayer venía de Madrid y había un montón, los autobuses estaban llenos, tuve que esperar porque no pude cambiar un billete, y estaban llenos de gente que venía a Segovia, pero en el autobús de ida y vuelta. Vienen, se dan una vuelta y vuelven. No está mal, también es otro tipo de turismo, pero estamos generando eso, decir, pues, como el que coge el metro y me voy al Prado, me doy una vuelta y vuelvo. Posiblemente tarde lo mismo ir al Prado, de que a Segovia... Seguramente. Pero bueno, pero que estamos convirtiendo eso, Segovia, en otra cosa que... Además, no tenemos tejido industrial, es importantísimo, y si no hay trabajo, pues no hay vida. Yo vuelvo al inicio de mi conversación. Es decir, yo creo que aquí las comunidades autónomas han hecho... no han hecho bien sus deberes. Hay un elemento referencial, que al menos en Castilla y León, son las directrices de ordenación del territorio. Ese documento que es supramunicipal es el elemento referencial que debería organizar como es el crecimiento, no de una ciudad, dependiendo, o un pueblo dependiendo de su ayuntamiento, sino del colectivo. Donde es importante todo lo que Lucia apuntaba, pero, por ejemplo, también es muy importante los recursos. Crecemos sin tener en cuenta el recurso hídrico, que es el más importante, y luego nos echamos a la cabeza. Luego no hay agua. Claro, estamos creciendo porque no hemos organizado bien. La organización del territorio es fundamental, y en base a esa ordenación del territorio es donde hay que marcar los planes de desarrollo urbanístico sostenible de cada ciudad. Por ejemplo, un caso de Segovia que los oyentes van a entender perfectamente. ¿Por qué cuando se diseña una estación de ferrocarril se lleva donde Cristo dio las tres voces, con unos accesos infumables, con una alteración y una intervención brutal en el medio natural segoiano, y no se recompone y se reforma y se actualiza la antigua estación de tren? No la antigua, sino la estación de tren. Porque eso cohesiona socialmente. Si los turistas no llegaran a la novia Guiomar, sino que llegaran a la estación de ferrocarril, estarían en el centro de la ciudad. No necesitaríamos el coche para ir a la estación, no necesitaríamos aparcamientos y multiplicar el coche. Hay muchas familias segovianas que utilizan el AVE por motivos laborales, que en esa casa había un coche y a la que tiene que haber dos. Uno para el trasiego diario y otro para el que se tiene que ir a las seis o la que se tiene que ir a las seis o las siete de la mañana a conducir. Un coche que se hacía durante todo el día, mal aparcado, porque no hay un parking en condiciones. Un coche que después va a circular de vuelta y hay que volver a aparcar en el lugar donde se viva. Yo creo que son elementos referenciales fundamentales. Y luego una cosa que ha dicho Lucio en la que yo coincido. Hay que dar vida a los edificios en los cascos históricos. Vida en viviendas que por donde hemos empezado la conversación, pero también en servicios. Una cosa va compaginada. Otro elemento en el que podríamos hablar largo y entendido es las nuevas costumbres que tenemos todos, yo el primero, de compra. Se ha perdido el comercio local, el comercio en proximidad. Todos vamos con el coche a una gran superficie y cargamos. Ya no hay el frutero del barrio. En los cascos quedan las farmacias y cuatro bares, cada día menos. Ya no hay ferreterías. Ya no hay ferreterías. Y las franquicias, como decías tú, siempre la rima. Para mí, yo creo que es un elemento que deberíamos dar una vuelta de tuerca. Es decir, habría que limitar. Pero esta ciudad está un poco condicionada por su aspecto, por su belleza, al turismo. Como pasa en Venecia, por ejemplo, donde están limitando la entrada de turistas, pues aquí está pasando algo parecido. Yo entiendo que esta ciudad vive del turismo, de la gente que viene de fuera. Lo que decía Lucio, ahora la gente viene en el autobús, viene un día y por la tarde se vuelve. Eso no pasaba antes. O sea, que son modas y más baratas, supongo, que van creciendo. Oye, ya que hablamos de Madrid, tengo que preguntarte, que se me olvida, que sé que estuviste ayer en Madrid trabajando. No sé si no puedes avanzar. Voy todas las semanas. Estoy pintando un mural en una librería. Ah, vale, vale. Afortunadamente, una librería, ¿eh? Queda en la librería. Esta es de las más bonitas de Madrid. Se llama Librería Desnivel y está en la Plaza de Matute, muy cerquita del Teatro Español, Plaza Santa Ana, sitio privilegiado. Es una librería de casi 500 metros cuadrados, es una preciosidad, dedicada al mundo del alpinismo, de la montaña, los pioneros, viajes, todo eso. Estoy pintando un mural al fondo. Esos comercios que no se deberían perder, ¿no? Alguna queda todavía por aquí, luchando. Yo paseaba también este fin de semana pasado por Madrid, por la calle Foncarral, y vi unos murales preciosos en la medianera de cuatro o cinco edificios de la calle Foncarral, impresionantes, que yo creo que es una solución tremendamente acertada para esos elementos y para potenciar. No sé si lo has visto. Medianería es vacía que están ahí de hace años y de repente cobran vida. Sí, sí, hay obras de arte maravillosas. Son obras de arte y me aconete y digo, mira que... Esa moda la empezó Tierno Galván. Sí, sí, sí. En la plaza de Puerta Cerrada, empieza justamente la calle Segovia, ahí hay unos murales y unas medianerías pintando balcones que parece que están de verdad ahí, una maravilla. Y esa moda es preciosa, vamos, eso sí. Aquí en Segovia tenemos un pintor, Pagola, que en la recuperación de las fachadas, tanto en las fachadas barrocas, en la granja trabaja mucho, pero me cuesta también que Segovia, y otros que se dedican también a la recuperación del esgrafiado. Es decir, son elementos de las fachadas, en el caso de Segovia, del esgrafiado y de muchísimos pueblos de la provincia. Y en el caso concreto de la granja, pues Pagola, con sus estudios, está recuperando muchísimas fachadas, en base a un catálogo que había desde los años 80 en el Plan General de Organización Urbana de la Granja, que hizo la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Madrid, y está precioso. Yo aquí sí que demando a Patrimonio Nacional que alguno de los edificios públicos pertenecientes a Patrimonio Nacional, pues se lo apunten y pinten caballerizas, por ejemplo, oficios, elementos fundamentales del paisaje barroco de la fachada de la Granja que algunos particulares, muchos particulares, están haciendo y que la administración, es decir, la propiedad pública va un poquito por detrás. Hace 300 años, celebramos los 300 años del Palacio de la Granja y me parece fenomenal, me parece acertadísimo las inversiones que se van a hacer dentro del Palacio y de las Fuentes, pero me parecería el elemento fundamental que también esos edificios, yo ahora estoy pensando en caballerizas reales, sin entrado, me cuesta que Paradores va a hacer una pintura muy bien elegida tanto del Parador como de Guardia de Corps y yo invito pues a la administración tanto a Patrimonio Nacional como a Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura me refiero a la Real Fábrica de Cristales de Carlos III pues que estos 300 años lo celebren remodelando esos trampantojos impresionantes y esos dibujos que hay en esas fachadas porque eso también es dar vida a los cascos históricos. Sería hacer un museo en la calle, una cosa preciosa. Tal vez Segovia no sea tanto para ello, pero bueno, pero en la granja también se puede, bueno, en cualquier sitio la verdad es que se podría porque además si integramos esa ordenación digamos artística es decir, en esta zona de este tipo creo que puede ser vamos, en vez de ver cemento en una pared ver una obra de arte es una maravilla. Por cierto, me viene muy bien esto que has dicho del Museo de la Calle por redondear ya la conversación y seguiremos hablando seguramente pero supongo que lo has escuchado José Luis o lo habéis escuchado se habla ahora de la iniciativa que a través del Ministerio de Cultura precisamente el Museo del Prado van a ir llevando obras grandes obras a diversos puntos de España para que se conozcan y a mí me recordaba esto a lo de las misiones pedagógicas cuando se llevan reproducciones de cuadros yo creo que eso es un acercamiento bueno del arte eso es una maravilla eso es un museo vivo totalmente que de repente se elijan 10 o 20 obras y mañana vayan a Palencia por ejemplo o vayan a cualquier otro sitio es una preciosidad con las medidas de seguridad que necesiten pero que acercar a la gente bueno puedes ir al Museo del Prado pero si te lo sacan y te lo ponen en tu casa pero es casi como que te dicen esto es tuyo disfrutador exactamente forma parte de tu patrimonio esto es una maravilla y yo estoy seguro que hay una cantidad ingente de material que se puede poner en los almacenes o sea que ni siquiera estás puerto expuesto en el museo eso viene a ser aquí aunque no sea una obra de la gestión allí la calidad de lo que hay en los almacenes seguramente sea espectacular y traerlo pues eso con las medidas efectivamente que sean necesarias pero te puedo decir que el Museo del Prado habrá expuesto un 40% del total que tienen guardado en los almacenes más o menos por ahí anda la cosa y hay obras de Zerbarán de Murillo de antiguos más modernos de todo obras incluso actuales o sea que eso es una joya pues mira hemos empezado hablando de política y de lo turbio que es la política algunas veces de lo traicionera ¿verdad Félix? y hemos acabado hablando de arte que no tiene mucho que ver pero también el arte al final ayuda siempre ayuda siempre estoy recordando las reflexiones que hace Félix a veces que dice que hay que tener una cultura la política y la cultura tienen que ir intrínsecamente unidas ¿verdad? la cultura tiene que que ser lo que marque la política claro muchísimas gracias amigos, compañeros Lucio un placer como siempre escucharte aquí tranquilamente disfrutando de la conversación Félix hasta la próxima que tengáis como siempre una buena semana José Luis a seguir trabajando en Madrid en Segovia donde sea siempre por el arte muchas gracias muchas gracias 9 y 43 tiempo de abrir una ventana al deporte tenemos ya por aquí a nuestra compañera Patricia y también a Sergio Pereira vive el deporte con vive radio en el 90.4 de tu FM un clásico del mundo de la música para dar la bienvenida al tiempo dedicado al deporte y para dar la bienvenida a Sergio Pereira Sergio feliz viernes muy buenos días que tal Patricia feliz viernes también para ti para todos los oyentes que yo creo que ya estarán entrando en ebullición de que viene el fin de semana y hay cositas deportivas por delante hay que calentar los músculos hay que estar preparados hay que estar preparados mira de hecho los que son seguidores de balonmano ya vienen preparados de ayer porque ayer ya pudieron ver a Gedeon Guardiola jugando con la selección española en SP Olímpico en el cual hay varios naveros involucrados con sus respectivas selecciones naveros que esperemos que vaya todo bien que se clasifiquen todos si puede ser que esté todo fantástico pero que el día 19 que es cuando hay que reencontrarse otra vez con la Copa de España con la Copa del Rey bueno estén todos sanos y perfectos para que el equipo pueda clasificarse en un partido que no va a ser sencillo aunque es favorito porque el otro equipo es de menor condición el hecho de estar en asobal predetermina mucho pero por eso vamos a mirar un poco de forma tangencial hacia el balonmano y vamos a entrar muy directamente con la otra gran cita que tenemos aquí en Segovia el fin de semana que no es otra que ese gimnástica segoviana Ursaria que es el partido que vamos a seguir en Vive la Sego hay que poner la R es Ur Ursaria exacto viene del escudo de Madrid viene del escudo de Madrid la osa porque es una osa no un oso esta es una historia curiosa que yo animo a que la gente lo busque no es el oso y el madroño es la osa y el madroño pues de oso Ursaria se llama así el equipo es lo que tiene juegan en Coveña es un equipo cuyo dueño está dedicado a las criptomonedas que es como hizo su fortuna cosas cosas que ocurren pero este equipo nos ganó 3-0 allí en Coveña en un partido un poco Dr. Jekyll y Mr. Hyde que la gimnástica segoviana hizo una primera parte fantástica pero no marcó y una segunda parte horrorosa y cayeron 3 no están dispuestos a repetir lo mismo sobre todo porque vienes de un partido que ganas 0-3 y te empatan a 3 otro partido que no juegas porque nieva y otro partido que no fue un partido que fue otra cosa que fue el de la Unión Deportiva San Fernando cero dramas como dice Ramsés venimos de lo que venimos pasar página con lo de San Fernando aunque se ha hecho muy viral y tirar hacia adelante al menos eso es lo que dejaba traslucir el técnico de la gimnástica segoviana en la rueda de prensa previa bueno la gente está muy animada y muy involucrada al final se nota se siente al final los que somos de aquí más porque conoces el entorno y bueno cuando la gente está en el barco se nota muchísimo al final el domingo también va a ser un buen día también va a ser la presentación de categorías inferiores entonces otra vez va a haber un buen ambiente y nosotros lo que tenemos que hacer es controlar ese puntito de bueno cuando llegan estos últimos partidos de nerviosismo ansiedad que te puede generar el hecho de tener un objetivo cercano porque al final no hay ningún sentido para no dar la mejor versión y que los jugadores no jueguen con alegría habitual vamos a ver si somos capaces de llegar con ese nivel de activación óptimo y que los chicos estén a gustes en el campo y bueno pues volver a disfrutar de una buena de una buena tarde bueno sí sé dónde va sí sé dónde va sé dónde estamos el equipo está muy bien que eso signifique que ganemos el domingo no que podamos ganar sí está claro cuando los chicos están entrenando bien están con confianza se nota mucho aquí por suerte verdaderamente es dificilismo encontrar una semana un entreno malo porque bueno porque entrenan muy bien hay una plantilla hay un vestuario muy bueno en ese sentido pero obviamente cuando llega el puntito donde no se está tan fresco sobre todo a nivel mental también se nota ahora mismo estamos muy bien que haya venido esto acontecido con una nevada con una remontada del equipo rival al final son circunstancias que tenemos que contar con ella no podemos estar siempre en el subio baja emocional de estar ganamos perdemos empatamos porque sabemos que empate van a llegar y derrotas llegarán entonces cuando llegan pues tranquilidad e intentar afrontar el siguiente partido como es el de este domingo con la mayor tranquilidad posible y con la mentalidad positiva ese es nuestro objetivo cero dramas que siempre dice Ramsés así él siempre poniendo las cosas en su sitio por un lado dice va a haber mucho ambiente es verdad se van a presentar todas las categorías inferiores hay un montón de equipos entonces la segoviana pide que la gente llegue pronto al campo para aplaudir a todos estos equipos eso quiere decir que va a haber un montón de niños niñas que van a estar por el campo que va a haber un montón de padres y madres que van a estar es decir eso casi casi nos da por sentado que puede haber lleno en la albuera o sea ambiente excelente y luego aparte le preguntaban a él le gusta mucho decir si vamos con la flechita para arriba o la flechita para abajo ¿cómo tiene la flechita la sego este mes? pues no lo sabemos porque es que venimos de un mes muy raro entonces él dice no, no yo lo tengo muy claro la flechita está para arriba hay que demostrarlo frente al Ursaria un Ursaria en el cual está desde mitad de temporada un ex gimnástico como Sergio Anclares con el que bueno pues tenemos la opción de hablar Sergio Anclares muy buenas buenas tardes oye lo primero has cambiado Guadalajara por Ursaria mitad de temporada entiendo que buscando minutos ¿no? porque ¿qué tal fue la experiencia en Guadalajara en líneas generales? pues bueno pues estaba ahí año y medio y no puedo decir nada malo del Depor o sea la verdad que he estado muy muy a gusto es un sitio fenomenal lo que pasa que bueno pues al fin y al cabo es fútbol los entrenadores tienen unos gustos o no se dan las situaciones idóneas y bueno pues me ha tocado sí salir un poco en busca de buscar mi mejor versión que bueno ahora ahí en Ursaria la verdad que me estoy encontrando fenomenal y luchando para mantener la categoría dos equipos muy diferentes ¿no? aunque el gusto por tener balón por intentar ser protagonistas de partido yo creo que quizás es lo que más comparten ¿no? sí bueno son dos equipos con jugadores con mucha calidad lo bueno que a mucha gente de la Ursaria ya le conocía porque son casi toda gente aquí de Madrid entonces bueno de jugar en contra pues ya tenía esa química hecha de verles de jugar en contra con algunos que compartió vestuario entonces ha sido más fácil pero sí bueno son dos entrenadores distintos tanto Gonzalo Onega como José Lu cada uno en su versión pero vamos es lo que tú dices al fin y al cabo yo lo que me gusta es tener el balón sin dejar de pelear ni morder y en eso la verdad que estoy muy cómodo en el Ursaria como lo estaba en el Devol Guadalajara en la primera vuelta en el partido en Guadalajara creo recordar no me acuerdo si jugaste un poquito ya al final o creo que al final salí en el descanso saliste salí en el descanso exactamente y bueno aquel partido la verdad dominó el Depor como tú dices y la Segoviana empató bueno pues casi un poco con suerte el partido de Coveña fue distinto el partido de Coveña fue un 3-0 para el Ursaria cuidado una derrota importante para la gimnástica segoviana yo creo que todos entendemos que el partido del domingo es diferente Sergio no sé si vosotros lo veis así sí a ver al fin y al cabo nosotros también nos valemos de nuestro campo que sabemos que es un campo donde se iguala todo mucho entonces está claro que va a ser diferente a un partido en la Albuera la Albuera es más grande es más tiene más dimensiones se va a poder yo creo que jugar mejor al fútbol con más espacios entonces bueno va a ser un partido diferente la Sego viene muy fuerte lo sabemos bueno ya lleva desde el año pasado trabajando fenomenal con Ramsés ya de año anterior cuando lo cogió ya trabajamos muy bien y es un equipo muy potente y está claro que no va a ser ni mucho menos va a ser un partido muy ajustado en el que los detalles llevarán el curso del partido y como digo siempre ganará el equipo que menos errores cometa y más acierte en la Albuera va a haber va a haber expectación en principio parece que añadido además al buen tiempo que va a hacer el domingo la previsión es de que no te digo que esté lleno pero sí que haya mil y pico dos mil personas no sé si eso afecta viniendo con el equipo contrario bueno justamente hoy lo he comentado yo que estábamos viendo un vídeo de la Segoviana y me ha sorprendido ver la grada llena y me ha alegrado porque creo que es un equipo bueno al fin y al cabo como todos los equipos si la afición está ahí te hacen mejores entonces los números están ahí de la Segoviana es un equipo muy fuerte y yo creo que parte de esa fortaleza parte de la afición pues nosotros al fin y al cabo estamos todos acostumbrados a jugar fútbol y bueno hay varios campos en los que ha ido bastante gente y eso no nos tiene que pesar yo creo que al fin y al cabo cuando estás en el terreno de juego te olvidas de lo de fuera pero está claro que si hay afición va a ser un partido bonito tanto para los locales como para los visitantes no sé qué partido habréis visto hoy en el trabajo que habéis hecho viendo a la Segov pero lo cierto es que viene de un mes el equipo un poco raro del 0-3 al 3-3 frente a la Darbe luego no se juega por miedo luego bueno lo que pasó en San Fernando que fue un poco de todo menos futbolístico así que aquí hay ganas de triunfo y vosotros venís también en una fase un poquito con dudas ¿no? bueno al fin y al cabo todos los equipos queremos ganar nosotros bueno quitando desde que estoy yo ahí quitando el partido de Talavera que bueno se decantó por el Talavera pero quien haya visto el partido sabe que no fue fue un resultado muy engañoso porque creo que hicimos un muy buen partido y bueno el árbitro cometió dos horreros en los dos goles primeros y eso descondiciona un poco pero bueno nosotros al fin y al cabo el entrenador nos transmite mucha tranquilidad no tenemos dudas en ese aspecto de saber a lo que jugamos y creo que eso es un punto muy positivo que tenemos y vamos a intentar pues hacer el mejor partido posible para poner las cosas difíciles al aseo que como tú dices irá con muchas ganas porque lleva un mes extraño y tendrán ganas de fútbol y de ganar ¿por dónde creéis que pasa el partido para vosotros según vuestra lectura? por lo que he dicho antes intentar no cometer errores al fin y al cabo los partidos aquí en esta categoría son muy igualados y el equipo que comete muchos errores yo creo que lo acaba pagando hay gente con mucha calidad de muy buen nivel y sobre todo la sebollana que va tan arriba pues al fin y al cabo tiene gente de mucha calidad pues tiene a Borre a Plomer gente que si cometes errores pues te castigan entonces yo creo que pasa un poco por ahí por ser muy sobrios con balón y sin él y hacer un partido lo más correcto posible y aprovechar nuestras oportunidades oye en el mercado de invierno a ti te escribió mucha gente y mucha gente te preguntó que hacia dónde ibas incluso bueno pues llegamos a hablar recuerdo porque tu nombre había sonado incluso por aquí que luego bueno pues sí que es verdad que no había habido contactos directos pero había llegado a sonar tú tenías claro que querías salir buscar minutos algún día no te digo mañana volverías aquí a Segovia o qué si vamos yo guardo un recuerdo allí espectacular de hecho me fui un poco sin querer irme yo pasé un año que fue muy difícil porque fue muy difícil creo que no no se dieron las cosas como se deberían dar para el equipo que teníamos pero bueno al final cumplimos con el objetivo que era mantener a Sego en esa categoría que se afianzara y bueno pues a los hechos me remito que del año pasado y este pues van con un tiro es un equipo muy fuerte y está claro que yo siempre voy a guardar un sitio en mi corazón para Segovia por lo que te digo porque he sido muy feliz entonces bueno no se cierran puertas y el futuro dirá ya qué camino cogemos cada uno te quedan amigos aquí eh sí me quedan muy buenos amigos de hecho vamos a día de hoy sigo hablando con Borre con Juan de la Mata hablo día a día desde el año que estuvimos tengo relación con el 70% del equipo entonces eso dice mucho teníamos muy buen grupo y al fin y al cabo yo lo digo siempre yo soy mucho de relaciones sociales y me gusta estar donde me quieren y allí me sentí muy querido entonces creo que son gente que llevaré para toda la vida pero no son los jugadores creo que la gente que lleva al club me parece espectacular o sea Agus, Juan Carlos Renedo el propio Ramsés son gente que para mí son muy especial y siempre van a tener mi teléfono abierto para cualquier tipo de problema o situación que necesiten tanto futbolístico como no yo siempre le voy a desear lo mejor a esa gente y al club por supuesto pues oye Nanclares no podemos desearte suerte para el domingo eso creo que lo entiendes pero sí desearte suerte para el resto de la temporada y que consigáis manteneros que consigáis salir de esa zona baja que estaba tan apretada y que parece que va a estar tan apretada hasta el final sí la verdad que va a ser va a ser hasta el último momento de infarto pero bueno intentaremos sacarlo adelante y resolverlo lo antes posible si se puede y si no pues cuando se pueda muchísimas gracias por atendernos Sergio muchísimas gracias a vosotros pues estas eran las palabras de Sergio Nanclares la verdad es que nos ha atendido muy contento como ya hemos escuchado por él volvería mañana a la Sego pero es verdad es verdad que de momento esos contactos no se han dado ya veremos que ocurre en el camino pero bueno dejamos atrás lo que va a pasar ese domingo que vamos a contar aquí en Viverradio y luego tenemos un fin de semana conectamos bueno ya lo saben los oyentes claro a partir de las 4 y media nosotros vamos a empezar cuando empiecen a salir los primeros equipos de niños y niñas para ver a la chavalería efectivamente para por lo menos jalearles que sepan que todo aquello va por ellos que son los que constituyen el futuro del club y del deporte segoviano por cierto en este caso hemos adelantado la Sego porque teníamos un poquito más de carga y un invitado al que queríamos atender en el momento en que podía atendernos y hemos dejado atrás el fútbol sala bueno tenemos una cita importante de fútbol sala de segunda división de las chicas seguimos ese camino ascendente de ellas van a jugar frente al Meigas lo van a hacer el sábado por la tarde en Galicia esperemos que sabemos que no creemos en las Meigas pero a ver las Ailas que se dice por allí a ver si no nos hacen ningún hechizo que estén de nuestro lado bueno de nuestro lado no van a estar pero mientras no estén va a estar bien oye lo mismo las podemos traer hacia acá fíjate de citas en Segovia yo me quiero quedar con una especialmente porque se va a jugar el sábado a las 7 de la tarde el primer partido ya de esa lucha por el título y quién sabe por qué más de nuestro cochinillo segoviano de baloncesto estoy hablando ya de baloncesto vale y va a ser una cita muy gastronómica porque es el cochinillo segoviano frente al patata sinojosa de león cochinillo y patata siempre sabemos que casa funciona bien cochinillo y ensalada quizá refresca un poquito más pero lo vamos a tener a las 7 de la tarde yo espero que la gente se anime que vaya a verlas a estas chicas porque van a dar espectáculo porque se lo van a dejar todo y porque yo creo que quieren disfrutar y si el aficionado al baloncesto disfruta con ellas va a ser todo como más divertido conseguir ese ambiente de que ellas se sientan siempre hay un factor que sube cuando está la cancha totalmente con las gradas arriba no es difícil llenar el Teodosio vamos a ver si hace ruido vamos a ver si hay un ambiente lo están consiguiendo en los últimos partidos y esperemos que lo tengan quiero hacer también un llamamiento algo que me parece interesante porque va a terminar se va a jugar la última jornada de la avispa calista de la liga de baloncesto para niños más pequeños y demás y se va a disputar en el frontón segovia de 10 a 2 de la mañana del domingo yo creo que es una llamada de atención importante no solo para que la gente vaya a ver la que va porque llevan a los niños y demás sino para que nos demos cuenta de lo importante que es la promoción del deporte en categorías inferiores y que poquito puede costar aportar y ahí también hago un llamamiento a empresas privadas para que continúen continúen apostando por esta liga avispa calista porque esos son nuestros deportistas de mañana vamos a ver donde llegan quizá nos salga otro Pedro Rivero porque no vamos a intentarlo pero si no les damos la opción no podemos hay que hay que seguir apoyando y hoy el dinero es importante es muy importante si no que se lo digan a un invitado que tenemos ya pendiente al otro lado porque yo quería hoy tenía especial interés en hablar con Daniel Ibáñez porque anda metido en varias cuestiones que quiero que nos explique ahora y además también en abril vamos a vivir ese homenaje a los grandes éxitos del Caja Segovia en el que volveremos a ver a a Daniel Ibáñez así que creo que ya está al otro lado pendiente Daniel Ibáñez muy buenas bueno estás embarcado en proyectos de los que ahora vamos a hablar pero en principio sí te quería preguntar ¿por dónde te pillo? ¿te pillo por Segovia? ¿te pillo por Madrid? sí me pillas por por Segovia y Madrid me pillo entre los dos ahora mismo sí señor tu último proyecto fue en Italia un proyecto que duró bastante tiempo hasta que creo que literalmente se acabó un poco el dinero ¿no Dani? y hubo que dar media vuelta ¿o qué? sí infelizmente el futbol sala tiene estas cosas al final eran tres años y el último año a mitad de temporada que fue este nos dijeron que el club había perdido dos patrocinadores y bueno que se quisiera quedar allí se podía quedar pero que no sabía cómo iban a pagar a la gente y todo esto y nada para estar allí así la verdad que era mejor venir aquí y estar con la familia en casa y disfrutar un poco de casa también pero como tú no puedes estar muy tranquilo estamos viendo últimamente en un proyecto para las elecciones para la Federación Madrileña de Fútbol cuéntanos un poco Dani ¿cuál es ese proyecto y cuál es tu misión en él? bueno la verdad que un amigo común de Julio García Mera y mío se presentó que José Luis Polo como presidente de la Federación necesitaba alguien para el futbol sala y un día me comentó si yo no quería meterme y tal y bueno la verdad que lo de la política me cuesta un poco pero como digo a la gente soy un privilegiado he pasado por todo lo que pueda en el deporte he sido director he sido entrenador he sido jugador he estado el presidente de ese gozal o sea que la Federación no me importaría para saber cómo es y nada la verdad que me he aventurado con él y me presento a las elecciones de la Federación Madrileña que bueno sabemos que es complicado pero pelearemos con gente del futbol sala que van conmigo Oscar Aranda Jesús Candelas Pedro Fernández que también jugó a 15 gol hace mucho tiempo o sea están intentando juntar a gente del futbol sala y intentar esa aventura que salga para adelante una aventura que bueno tú has hablado de Julio García Mera Julio García Mera definía a esta gente cuando era jugador como los corbatas ya vienen los corbatas y ahora te vemos con corbata Dani a ti a él no es un problema porque el otro día hablábamos y digo pero cuando yo vaya a un club tengo que ir en traje digo que esto es imposible porque yo no soy capaz entonces estoy consiguiendo con un vaquerito y vamos pero me está costando no pero es algo distinto es casi nuevo para mí pero y de todas maneras nosotros como hemos dicho nosotros no vamos a la guerra contra nadie nosotros vamos a intentar ayudar al futbol sala de Madrid intentar ayudar a nuestro deporte y si no somos los elegidos para estar allí ojalá las ideas que nosotros vamos proponiendo ojalá alguna sirva para algún o otro asembleísta o club que quiera cogerla para mejorar nuestro deporte sobre todo ¿y cómo es tu labor ahora mismo? ¿qué es lo que estás haciendo exactamente? pues estoy que no paro estoy que no paro ahora estamos hablando con los clubs y explicándoles nuestros proyectos quién está con nosotros qué queremos cambiar qué no queremos cambiar y qué queremos aportar y nada como digo yo siempre yo no vengo aquí ni a comprar ni a vender nada ni mucho menos solo que nos escuchen vean la idea que tenemos y a partir de ahí que decidan ellos porque al final al final no vale lo malo conocido que lo bueno por conocer entonces si no creen nuestro proyecto que sigan como está y si lo creen pues que nos den una oportunidad pero más o menos estar visitando a la gente y explicar cuál es nuestra idea oye y sin ir mucho a cuál es la idea completa porque entiendo que tendrá muchos matices si a ti te diesen la opción de cambiar una cosa de las estructuras del futbolsal actual en España ¿por dónde empezarías? ¿cuál sería la que tú tocarías sí o sí? yo te voy a hablar de Madrid que es la que estoy más cerca entonces hoy allí solo hay por ejemplo un vocal y todos los demás son fútbol porque todas las federaciones ahora están en el fútbol ¿no? con la federación española nuestra primera idea ha estado clara en vez de tener un presidente nosotros lo que haríamos sería un vicepresidente porque está el presidente de la federación y luego están presidente de fútbol presidente de fútbol femenino presidente de fútbol playa perdón vicepresidente de fútbol playa todos son vicepresidente pero no hay un vicepresidente de fútbol sala si hay un presidente y es el único vocal entonces nosotros lo que hemos hecho es que nosotros ponemos a cinco vocales en vez de uno para que pueda pelear que es un vocal de entrenador uno de jugador uno de árbitros uno de clubes y luego ya el propio vicepresidente entonces no te digo que la pelea sea la misma pero es una pelea un poco más justa más igualada sí ya son cinco que van a pelear allí y luego por ejemplo yo mismo estoy haciendo el curso de reciclaje que hay que hacer de fútbol sala que son 15 horas y tú puedes hacer cinco horas de fútbol sala diez de fútbol no es normal no es lo mismo fútbol que fútbol sala entonces ahí es donde entra Jesús Candelas que nosotros queremos que que toda la formación sea de fútbol sala no no tenga que ver uno con otro y y bueno y luego que no podemos compararnos con el fútbol por ejemplo un entrenador que no pueda tener doble ficha pues esto para un club pequeño es un problema pues es un problema es un problema entonces nosotros creemos que todo esto se puede se puede arreglar y y se puede hacer de una manera que que bueno que creo que escuchando a los clubes de verdad eh se puede llegar a un consenso no sé si bien a todos pero a casi todos bueno vamos a ver si si lo terminas consiguiendo cuando son las elecciones Dani el 25 de abril lo cambiaron porque supuestamente bueno supuestamente no eh hubo un poco de lío allí cosas que no se hicieron bien y se denunció y lo retrasaron entonces era para el 21 de marzo y lo retrasaron al 25 de abril por por esto porque bueno sobre todo porque estamos viendo hay mucha federación y lo que hay por ahí y lo que no hay las cosas que están pasando y es lo que te he dicho ¿no? el aprendizaje mío aquí dentro está siendo está siendo muy grande profundo seguro oye pues en abril tienes otra cita en abril tienes otra cita importante porque estarás aquí cuando se haga ese homenaje a la época grande de Caja Segovia ¿no? sí la verdad que sí es algo muy bonito una iniciativa muy bonita y la verdad que nosotros estamos muy contentos siempre ¿no? de poder estar y bueno de estar juntos y todo esto creo que es algo bonito y para nosotros que creo que lo saben nosotros tenemos un grupo todavía de Guasá de que hay gente que jugaba aunque no existía Guasá en aquella época pero pero tenemos un grupo y siempre hablamos ¿no? que es muy bonito que te reconozcan o que se acuerden de ti vamos que no va a faltar nadie para ese homenaje ¿verdad? la verdad que no el problema la única pena es que por ejemplo sepa si su equipo entrar en Copa no podría venir pero fíjate estando en Francia le gustaría venir estuve hablando con Claudinho e intentó venir pero justo viene no sé si una o dos semanas después pero que la gente está encantada de estar junta de venir y de volver a estar en Segovia o sea que que esperemos que sea algo algo de la grado de todos seguro no tenemos ninguna duda en ese sentido bueno pues hasta que te veamos aquí y espero que vestido de corto y ya veremos en qué forma en el Pedro Delgado hasta que en forma esto te digo yo de forma de pera te digo yo ya o sea pues hasta que te veamos vestido de corto una cañillita una cañillita y una barriguita arriba esto es la forma eso va casi con la edad te tendremos que ver te tendremos que ver vestido y con corbata y con esos vaqueros que dices Dani trabajándote los clubes suerte con esa iniciativa muchas gracias un abrazo un placer siempre escuchar a un grande un fenómeno y ya cuando le veamos vestido a ver cómo está que él dice que está muy hinchado y con barriguita y tal bueno eso quiero verlo yo Patri eso es verdad Sergio nos marchamos lo dejamos ya aquí el domingo nos volvemos a escuchar vive la Sego vive Radio desde las 4 y media de la tarde y el lunes ya lo saben el chau chau que no falte vive Radio Segovia en el 90.4 de tu FM vive la mañana Segovia con Alberto Guerrero y el chau